Bueno pues, buenas tardes mi linda gente, vamos con un nuevo contenido. Esta vez me encuentro con Donis aquí en este comedor, frente a la electrónica 2001. Ya la quiero mandar cenadita, vamos a la comidita porque ya se tomó la medicina. Ahí está viendo que comida le dan, porque aquí hay al escoger comida, miren. Hay de todo, hay plátano, hay enchiladas, hay hamburguesas, tamalitos de elote, pasteles, pollo, de todo hay. Y le están sirviendo la comidita, ya va a pagar allí ella. Vea, aquí le sirvieron ya la comida a Donis, miren ella pidió costilla de res, que rico se mea, con arroz, ensalada. Falta el fresquito y ya va a disfrutar una rica cena, Donis. Ahorita se anda lavando las manos, ya regresará. En este momento va a disfrutar su cena, ya ella, ya se va a ir comidita para su casita. ¿Qué tal, Donis? Muchas gracias, Donis. Ya sabes. Muchas gracias, yo me la bendiga, la quiero mucho. Dios me la va a recibir grande vez. Así es, Dios bendice al dador alegre. Si usted da, recibe. No recibe de... Y la Biblia, no sé si he dicho, la Biblia le dice que a usted da, a usted da, si no recibe nada a cambio. Sí, así es, se da de corazón y se da nada a cambio. Pero la palabra de Dios dice que Dios bendice al dador alegre. Sí, es cierto. Y si usted da de corazón, así le llegan las bendiciones. No donde usted espera que le lleguen, porque llegan donde uno no la espera, ahí llegan las bendiciones. Pero para mí la mejor bendición es la salud. Estar sanito y no enfermarlo, sentirnos bien, andar pa' en nuestro corazón. Eso es el mejor regalo que podemos tener. Verdad, esa es la mejor bendición, que usted se sienta sano, saludable. Ese es el mejor regalo que Dios nos puede dar, la salud, esa es la bendición. Así es que, mis lindos suscriptores, espero que se encuentren bien en su casita. Si alguien está comiendo, cenando en este momento, buen provecho. Espero que Dios les bendiga sus alimentos y les multiplique siempre. Abrazo fuerte para esos bellos suscriptores. Todos aquellos lindos. Así es, ahí tenemos a Dori muy feliz saboreando sus alimentos. Miren, aquí hacen fresco de zanahoria. Es muy bueno el fresco de zanahoria porque ayuda a la vista. La zanahoria es para la vista. Para la anemia. Ajá, para la anemia. Vea. Así es que... Vamos a dejar que Dori saboree sus alimentos. Vea. Así es que... Dejen su like, compartan y... No las rastras a Dios porque... Yo siempre espero en Dios. Y se me puso, sí, yo le voy a hablar a Ana aquí. Porque yo venía a comer. No sé si le hable, va. ¿El Julio hable? Sí. Sí, yo le voy a decir. A ver. Pero mire, Dios es bueno. Ahí está comiendo. Con Dori compartimos la bendición que Dios nos da también. Aquí compartimos. Dios me bendice de una manera muy especial y yo la comparto. A ver, es mejor la mesa de la de allá. Yo le voy a ir. Le voy a decir a los... Dori, tío. Tienen alguna casa, donde te dejan. Que me la vengan, que me las piden. O yo se me la den van a cuidar. O otro, mi hijo, yo, yo. Entonces, me vamos a tener... Si quiere querer poder ocuparlo. A cuidarme. A cuidar. A hacer limpieza en la casa. Pero si es un trabajo, usted tiene que llevar una casa. Usted quiere un trabajito que le den donde cuidar una casa. Y el pago de la casa sería cuidar. Ajá. Y hacer la dispierta. Es que no tiene donde vivir. A la vez. Ajá. Bueno, pues hay que pedirle a Dios, vean. Hay que esperar. Bueno, ese es el deseo de ella, verdad. Ella sabrá por qué lo dice. Bueno. Me sobró 30 dólares. ¿Cuánto? Ah. Ella me dijo hoy. ¿Qué pasa con mis 30 dólares? Sí. Pero voy a dar cuando tengo. A la vez. Por eso me viene. Y me viene a negociar. Ah. Esta es mi preocupación. Betty es una mujer emprendedora y ella vino a rebuscar con su venta. Bueno, pues, mi linda gente, nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo fuerte de parte de Coquito. Adiós, adiós. Bye.